Invito a todos los directivos, dignatarios y militancia del partido a que nos declaremos partido de oposición. Solicitud que he realizado desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro, contrario a los principios estatutarios de nuestro partido. John Milton Rodríguez. Como cofundador del partido Colombia Justa Libres, como directivo permanente, invito a la senadora Lorena Ríos, a todos los dignatarios del partido, a las directivas nacionales del partido a que nos unamos en defender a Colombia. La reforma pensional que le quite el derecho a los trabajadores, la forma de pensionarse. La reforma laboral que agrede y quita 700 mil empleos como mínimo, porque no piensa ni en el desempleado ni tampoco en el emprendedor. La reforma a la salud, que entregue el dinero de la salud a los grandes gamonales de la casta política regional de este país. Violación de libertad, reducción de la libertad de expresión, ataque permanente a los medios de comunicación, a la fiscalía, a las altas cortes, al Congreso de la República. Mejor dicho, un gobierno que pretende ser absolutista y es mejor ahora, ya de inmediato, decirle no a ese tipo de gobierno a través de una oposición seria y debidamente argumentada. Así lo he pedido del inicio de este gobierno y espero que hoy podamos unirnos todos en Colombia Justa Libres y decirle a Gustavo Petro, no cuente con nosotros para este gobierno absolutista que pretende desarrollar.